Ya hemos pasado el ecuador de campaña, ya queda menos para el día 28 de mayo y hoy estamos ante un centro de salud. La atención primaria es la puerta de entrada de cualquier ciudadano al sistema público de salud y hasta hace unos años la sanidad pública era la joya de la corona de Navarra. Navarra tenía el mejor sistema sanitario de España, el mejor valorado además por sus ciudadanos y desgraciadamente ya no es así. En el último barómetro sanitario, los navarros y las navarras han colocado a Navarra en el séptimo lugar, del primero al séptimo. Y es que si hay algo que el gobierno de María Chivite ha destrozado es nuestra sanidad pública. Ojo, Navarra siempre ha contado y sigue contando con grandísimos profesionales. Navarra siempre ha contado con grandísimos profesionales a los que yo quiero agradecer su trabajo, pero no se puede decir lo mismo de la gestión del equipo de salud de la consejera y de su equipo. Ha sido nefasta en esta legislatura. La pandemia ha afectado, es lógico, pero la pandemia ha afectado a toda España, no solo a Navarra. Y la respuesta de los gobiernos a la gestión de un mismo problema ha sido muy diferente de unos y de otros. Otras comunidades con menos recursos, con menos infraestructuras que Navarra lo han hecho mejor. Esta es la realidad. Y desde luego este gobierno no podrá decir que no ha tenido dinero. Este gobierno ha tenido 1.400 millones de euros más que el último gobierno de Unión del Pueblo Navarro. 1.400 millones de euros. Y eso es una barbaridad de dinero. Y ni aún así, ni con dinero han sido capaces de hacer bien las cosas. No han dado una. Navarra ha tenido las listas de espera más altas de la historia. La consejera dijo que tenía un plan para bajarlas. Pues no sé si tenía un plan o no, pero la realidad es que no ha funcionado. En muchos pueblos y ciudades han faltado profesionales sanitarios, médicos de familia, pediatras, enfermeras. Un día sí y otro día también. En la última convocatoria de plazas MIR, de médicos de familia, se han quedado sin cubrir el 35% de las plazas. Navarra es la comunidad española en la que más plazas se han quedado sin cubrir. Es decir, Navarra no es atractiva para los médicos, para que los médicos se queden a trabajar aquí. El número de quejas y de reclamaciones de los navarros se ha incrementado un 31%. Navarra es la comunidad en la que más han crecido los seguros médicos privados. Desde 2015 han crecido un 73%. La gente está huyendo de la sanidad pública en Navarra. Lo nunca ha visto. Se ha incumplido la ley de garantías de listas de espera. Y no es cierto que esto haya pasado siempre en Navarra, como dice María Chivite. Y una vez más, miente. Ha habido una huelga de médicos y protestas de otros colectivos como las enfermeras. En muchas ocasiones a los pacientes no se nos coge el teléfono y sigue pasando esto. Tampoco se nos ha atendido de forma presencial. Han incumplido su promesa de destinar el 25% del presupuesto a la atención primaria. Han incumplido su promesa de construir nuevos centros de salud. Los llevan anunciando cada vez que aprueban un presupuesto, pero luego no hacen nada. Han incumplido la promesa de crear una empresa pública de ambulancias. Se han limitado a anunciar su autorización para su creación sin concretar fechas para no variar. Hasta el Hospital Universitario de Navarra ha bajado nueve puntos en la última medición del ranking MERCO de prestigio de hospitales públicos. Y para colmo, el escándalo de las mascarillas. 1,8 millones de euros de dinero público tirados a la basura tras una escandalosa gestión. Yo quiero denunciar la hipocresía de todos los grupos que han apoyado al Partido Socialista de Navarra en esta legislatura. El comportamiento y el cinismo de H. Bildu, de Geroa Bay, de Podemos, de Izquierda Unida, durante la legislatura han respaldado todas y cada una de las medidas del Departamento de Salud. Cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro criticaban con dureza las peonadas y las derivaciones a la sanidad privada, pero en esta legislatura las han superado con creces. Y ahora que llega la campaña electoral se llevan las manos a la cabeza y denuncian lo mal que está la sanidad pública, como si no hubieran gobernado ellos, como si no fueran corresponsables de todo lo que ha sucedido. Desde luego, con UPN en el Gobierno vamos a volver a tener el mejor sistema sanitario de España. Nuestros compromisos en materia de salud son sacar de las listas de espera a más de 40.000 personas. Esto es bajarlas un 65%. Es un objetivo ambicioso, pero las listas actuales se pueden reducir. Quiero recordar que con UPN en el Gobierno en el año 2010 conseguimos tener unas listas de espera situadas en 15.835 personas. En cuanto al tiempo de espera media, el objetivo que nos marcamos es reducir de los 72 días que se está esperando hoy a 30. Pero no solo hay que cumplir los plazos que marca la actual ley para consultas y operaciones. Por ello vamos a promover una modificación de la ley de garantías de espera. Ya lo hemos traído esta legislatura, pero todos los partidos desgraciadamente votaron que no. Vamos a trabajar en un plan global que incluya medidas de diferente tipo que pasarán por un aumento de la capacidad resolutiva de la atención primaria y por una estrecha colaboración con los profesionales hospitalarios. Y lo haremos como no puede ser de la mano de los profesionales. Otra herramienta para reducir las listas de espera es la colaboración público-privada, pero con criterios de calidad, de efectividad y de eficiencia. Vamos a dar prioridad a la atención primaria, pero de verdad, con recursos, con dinero. Este Gobierno dijo que iba a destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria. Ha destinado finalmente un 14,17. De nuevo, mintieron. Y vamos a garantizar a los navarros y a las navarras que sean atendidos de forma presencial si así lo desean. Vamos a respetar la voluntad de los pacientes para ser atendidos en la manera que ellos decidan. Los cambios que se han introducido esta legislatura con respecto a lo que se hacía antes han tenido un rechazo y una contestación social y nosotros lo vamos a eliminar. De nuevo, estamos ante una mala gestión de una herramienta, las consultas telefónicas, que puede ser adecuada si se utiliza bien. Esta es la realidad. De nuevo, estamos ante las mentiras de Chiviti metiéndonos a todos en el mismo saco. Navarra, es fundamental hacer de Navarra una comunidad atractiva para el talento del sector sanitario. Para ello, ¿qué vamos a hacer en relación con los profesionales sanitarios? Pues vamos a mejorar sus salarios para equiparar la retribución a los mejor pagados del entorno, de modo que Navarra sea más competitiva. Vamos a incentivar plazas de difícil cobertura en las zonas rurales, en los hospitales comarcales de Estella, de Tudela, con incentivos económicos, laborales, un baremo para traslados, la formación, la investigación. Hay que ayudar a los profesionales, hay que reconocer ese esfuerzo de estar trabajando en las zonas rurales. Vamos a ofertar contratos más largos y más atractivos a los médicos que finalizan su formación en Navarra para que se queden en Navarra a trabajar. Además, somos partidarios de eliminar la exclusividad del colectivo médico. Ya lo dijimos. Por otro lado, vamos a priorizar el plan integral de atención al cáncer, que entre otras medidas garantice tiempos máximos de espera en revisiones y tratamientos y atención especializada a pacientes con cáncer activo las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a implementar un plan integral de atención al ictus y un plan para la salud mental. La atención al duelo y la prevención de los suicidios va a ser otra de las prioridades. Para ello, promoveremos la acreditación de la especialidad de psiquiatría infantil. Navarra está entre las cuatro comunidades que todavía no tienen esta acreditación. Vamos a introducir mejoras en infraestructuras, como la hospitalización de psiquiatría y la construcción de un centro de salud infantojuvenil que atienda consultas y hospital de día. Y llevaremos a cabo la contratación de psiquiatras y de psicólogos clínicos. Otro proyecto que para Unión del Pueblo Navarro es fundamental en este área y que está siendo demandado por muchas familias es dotar a Navarra de una ley de cuidados paliativos que incremente los equipos especializados para atender a los pacientes en su propia casa. En materia de infraestructuras, además de los nuevos centros de salud en Tudela, en Cascante, en Villaba, en Herripagaña y en Estella, vamos a construir una nueva UCI pediátrica en el Hospital Universitario de Navarra, total y absolutamente imprescindible también. Un nuevo centro de salud mental, infantojuvenil, un nuevo centro de salud y de especialidades en Tafalla, que sea la referencia para toda la zona media y habitaciones individuales en los hospitales, en el hospital, que reconforten y que mejoren el confort, la experiencia del paciente y de sus familias. Navarra, y voy terminando, tiene que recuperar ese liderazgo que tuvo y que desgraciadamente ya no tiene en programas de detección precoz de cáncer y en vacunas. En esa línea vamos a incorporar el programa de detección precoz de cáncer de pulmón. Y por último, vamos a fomentar la innovación y la investigación biosanitaria. Navarra durante muchos años fue un referente por su sistema sanitario en España y lamentablemente ha dejado de serlo. Desde Unión del Pueblo Navarro queremos recuperar el deterioro que ha sufrido la sanidad navarra para volver a colocarla como un sistema de salud referente de máxima calidad de excelencia. Y vamos a promover un cambio de modelo, un cambio de modelo sanitario que proporcione una adecuada respuesta a las necesidades de una sociedad cada día más envejecida y con problemas de salud complejo. Nada más y muchas gracias.